¡Fuerte 2, fuerte 3, justicia! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Viva la justicia! 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 ¡Suscríbete! 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 Con chucho churrara con chucho churrara Hoy ya sin puede sanar Con chucho churrara con chucho churrara Hoy ya en la ciudad right de la ciudad que significa que nos podemos Porque hay responsables Yo sé que ustedes tienen las fotos Los nombres incluso Direcciones Y eso se va a castigar Pero hay Quien dio la orden ¿Por qué compañeros? Ahora sale un gobierno Que ha masacrado a un pueblo Lo ha hundido en la miseria Y llega uno nuevo ¿Cuál es el mensaje? Justamente en el momento de transición No hay más Que entenderlo compañeros Tú estudiante No te organices No protestes Ten miedo No luches Sé indiferente Frente al dolor social Sé indolente Frente al desempleo A la miseria y al despojo No recuerdes No recuerdes la historia De donde vienes No recuerdes El 68 No recuerdes El 71 Olvida lo que pasa En las normales Olvida Yotzinapa Olvida la huelga De 99 2000 Que hizo posible Que hoy estés en un aula Olvídalo Ese es el mensaje Y que respondemos Compañeros ¡No! 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 Entonces Es más Que luchar contra el forrismo Mucho más Si hay asambleas En los 5 CCH Las 9 prepas Las PES Se oyeron a los carnales Del CUEC Si hay asambleas En todos lados Si hay paros Vamos por más Compañeros Que luchar contra el forrismo No basta Compañeros Que piensan Que castigando a 1 A 20 forros Y a un funcionario De medio pelo Con eso tenemos ¡No! 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 Ahora se chingan Ya despertaron A los estudiantes ¡No! 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 Ya convocaron Con sus pésimas decisiones Ya convocaron asambleas Vamos por más escuelas Más SH Más prepas Más matrícula Hallando a los profesores Como yo Organizándose por aumento de salario Más presupuesto No solo queremos que no nos agredan Que no nos roben Queremos educación gratuita para todo el pueblo Eso es lo que queremos Y queremos justicia Comedores Comedores ¡No! Hoy como hace 50 años Un pliego petitorio ¡Uno! ¡Que nuclea a todos! ¡Uno! ¡Todas! ¡Y no olvidemos! ¡Con esto termino compañeros! ¡Que esta universidad La paga un pueblo Con su miseria Con sus impuestos Con su desempleo Con su migración Y ese pueblo No ha dejado de ser agredido Y les hablo de uno En este momento Desde hace 17 años Rompiéndose la madre Contra el gobierno Contra el que hoy nos levantamos Diablo de Atenco Que le quieren quitar sus tierras Para instalar un aeropuerto Para que solo la oligarquía Se beneficie de eso Y los cerros Y el aire Y el agua Y las aves Y las tierras Y sobre todo La sangre del pueblo En esas tierras En esas tierras Se derramó la sangre De uno de mis estudiantes Alexis Benumea Estudiante de la Facultad de Economía Ahí murió Ahí fue agredido Ahí agonizó Ahí dejó su vida Y ese pueblo no lo olvida Y yo tampoco Y ustedes tampoco ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Pareando cuando se entienda! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cachurra! ¡Cachurra! ¡Cacha! ¡Universidad ¡C científica y popular! ¡Por oro! ¡Cin grawe! Termino, compañeros Termino Compañeros Me siento, compañeros Obligado a decirles no se detengan no se rindan deben organizarse todas las acciones desde las asambleas y la marcha importante y el mito que muestra el músculo es mañana y los paros deben seguir y el viernes la asamblea de todos los delegados para entonces compañeros decirle al gobierno y a quien corresponda se metieron con la generación equivocada aquí están ustedes México UMA Universidad Goya Goya Cachucachunra Cachucachunra Goya Universidad Ciencias y Catedral Sincrauel ¡Nos vemos mañana por antes a la una! Saludos mis estimados sean bienvenidos una vez más a su gran humana amigos míos ya estamos en tiempos bastante ángilos en el país en tiempos en donde se está volviendo a a actuar con estas tácticas que desde el 1968 en el 71 los halconazos los porros los anarquistas todos estos grupos de choque que están siendo pagados son manipulados para desestabilizar las protestas estudiantiles las luchas sociales los movimientos pacíficos esto no lo podemos permitir no hay que caer en provocaciones no hay que caer en confrontaciones con estas personas se vieron en estas marchas todas estas personas que venían encapuchados de negro que querían pintarrajear empezaron a pintar a destruir armobiliario pero los compañeros los pararon porque todos sabemos ya quienes son quienes los pagan es el mismo gobierno es el mismo CISEN es el mismo que siempre durante toda la historia de nuestro país y durante todos estos movimientos y alzamientos de los intelectuales es cuando dicen no sepáralos que se olviden de la historia que se olviden de pelear que se olviden de esto que ha pasado y ahora se está acercando como les había dicho en el videoprograma de la educación superior la importancia que esta sea pública que se está programando que se empiece a cobrar cuotas en el 99 ocurrió y puede volver a ocurrir esta marcha estas reuniones este pliego petitorio de los SH del UNAM del Politécnico y todas las demás escuelas y preparatorias de la Ciudad de México son precisamente por la situación que se está viviendo en este país de violencia de impunidad de feminicidios de todas estas rapiñas que hay en el presupuesto público independientemente de que la universidad sea autónoma se elige por dedazo al rector de la universidad se elige por dedazo desde el gobierno en turno entre ellos eligen porque el rector posteriormente elige a la mesa directiva que lo va a elegir y este a su vez elige al rector en sí es una paradoja y ya sabemos por dónde van los tiros el rector pasado vimos cómo actualmente se fue al gobierno de Peña Nieto a la Secretaría de Salud en donde se robó todo lo que pudo en el sistema que está en ruinas hoy en día vemos cómo todos estos altos funcionarios que se están quedando sin la prestación que tenían y gozaban anteriormente que les pagaba el gobierno con los impuestos de todos aquellos que jamás se tocaron el corazón para ver y que analizaran la situación de lo que es el seguro popular la salubridad social no ellos tenían su seguro de gastos médicos mayores y no les importaba nada hoy en día que lo están perdiendo ahí se están alzando las voces y por qué no se lo alzó en su momento porque ahora sí tienen miedo de perder este seguro de gastos médicos mayores ahí estaba el ex rector de la universidad al frente de la Secretaría de Salud porque no se hizo nada y actualmente vemos como esta protesta es el encono es lo que toda la gente está exigiéndole al gobierno porque como así pasa en la universidad pasa en todo el país en todos lados y esto si tú me estás escuchando desde otro país es prácticamente lo mismo que ocurre en tus naciones es prácticamente lo mismo los porros que están en la universidad que son estas personas que se dedican a golpear a empezar a tener un estado de shock a espantar empiezan a vender en el narcomedudeo y demás quienes los pagan están en las nóminas de varios poderes fácticos tanto de la universidad de las preparatorias y también sirven a otros poderes delegados partidos políticos y demás a sus intereses porque esta es la cuestión de cómo poder mantener al pueblo y a la gente controlada y manipulada creyendo que todos son malos creyendo que todos son delincuentes creyendo que todos se drogan creyendo que todos pintan y rompen cosas todos los estudiantes que son vistos de escuelas públicas tienen este estigma precisamente por esa gente precisamente no nada más por los porros sino los supuestos anarquistas que con el anarquismo no tienen absolutamente nada estos que visten de negro estos que llegan pintarrajean destruyen empiezan a gritar consignas supuestamente de izquierda pero no tienen nada de ello señores no les crean a ellos alcen la voz hoy más que nunca aprovechen toda esta situación que está surgiendo porque si no el día de mañana que se desunan que va a pasar hay que estar unidos hay que estar alzando la voz hay que estar más pendientes de lo que hacen nuestros representantes hoy en día si no lo hacemos se nos va a venir otro 68 precisamente porque Estados Unidos no quiere que esto pase aquí no quiere que la gente piense no quiere que la gente empiece a descubrir que es lo que pasa en verdad a raíz del 68 metieron con la CIA todos estos planes y sus integrantes como los litempo que fue Echeverría su litempo que fue López Portillo todos ellos que eran agentes de la CIA después fueron gente del gobierno presidentes gente que estaba dentro de gobernación ¿cómo puedes pensar que somos una sociedad o un país independiente con esto? esto que está ocurriendo hoy en día posiblemente quede callado posiblemente se apague porque somos una sociedad de la hipérbole hacemos mucho ruido pero se apaga en un instante cuando pasa de moda y yo espero que esto no pase por supuesto que no se ve que vaya a pasar y eso es lo que yo espero señores si perteneces a una universidad si tienes hijos que están en una universidad en una preparatoria en un CCH en un bachillerato de público apóyales alcen la voz porque si nos quitan esto que ha permitido aunque sea un pequeño puñado de gente lograr entrar a una universidad pública lograr salir adelante e intentar cambiar a su país apóyalo apoya las exigencias de seguridad de desintegración de estos grupos porriles de estos grupos anarquistas porque ya no nos van a engañar otra vez no nos vuelven a engañar como lo hicieron en el 68 en el 71 los medios de comunicación hoy en día ya son alternativos ya nadie le cree a los medios que hoy en día están ahí al frente que supuestamente se dicen oficiales así que ten una mente crítica conózcanse de verdad quienes son sean ustedes mismos y sean empáticos porque sin esto seguiremos siendo una sociedad individualista una sociedad consumista pero sobre todo competitiva entre ellos al igual que las teorías darwinianas en el que impera la ley del más fuerte el que mejor se adapte sin importar lo que haga los demás así como lo impone un sistema neoliberal en el cual no dicta pautas en el que la corporación no le importa destruir gente sociedades naturaleza con tal de competir y competir y hacerse más y más grande crecer hasta dónde y para qué sin más por el momento aquí los dejo y espero que que esto no lo vean como algo que muchos dicen de chairos de estupideces y como esto que sucedió en la celebración del 75 aniversario del tech de monterrey en donde la compañía de starbucks le saca un café en honor a esto y que mucha gente de esa universidad no digo que la gran mayoría se reía de estas marchas y ahí se veía el clasismo una vez más desgraciadamente en una sociedad tan desigual como la nuestra piensen críticamente antes de emitir un comentario clasista racista despectivo porque justamente la gente que está en la educación superior es aquella que tiene las armas suficientes para poder cambiar en verdad a este país es esa gente la que en verdad hay que invertirle en educación en profesores en aulas y no permitir que se vayan con la delincuencia organizada necesitamos una banca de desarrollo nacional que en verdad dé créditos a los jóvenes empresarios a los emprendedores a los pequeños y medianos negocios no podemos permitir que se sigan burlando de nosotros los grandes empresarios a cuales se les da sin fin de posibilidades de créditos fiscales que luego no se pagan que evaden impuestos y no les pasa nada a los cuales les dan todas las adjudicaciones directas todas estas compras de gobierno son para ellos para sus empresas inventadas y fantasmas esperemos que en verdad cambie esta situación y esperemos que en verdad así como todos que anteriormente nunca alzaron la voz más que hasta ahora alcen la voz en verdad y exíjale a los representantes que se haga justicia exijamos en verdad que ya no haya toda esta inseguridad en las aulas que se acabe que haya vigilancia pero que en verdad se castiga a estos mafiosos hoy en día ya vemos que las mujeres no pueden ir a estudiar tranquilas porque regresan y no saben si volverán a sus casas señores hasta aquí los dejo ahora si ya reaccionen por favor ya basta de ser tontos ya basta de ser indiferentes esta estupidización de la sociedad actual en la cual vivimos inmersos en la inmediatez de nuestras primeras necesidades sin importarnos que pase con los demás debe de acabar ya reaccionen por favor hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!